¿Qué pasa bichos? Pues nos vamos ya para el aeropuerto a ver qué tal hace. La verdad que el tiempo está muy bien, cielos despejados, el viento sí que en Vitoria hace un poco más, así que no sé si iremos a Vitoria o vaya a doler, ya lo veremos ahora cuando lleguemos, y os voy comentando ya en el avión, imagino que ya os lo diga. Y nada, por lo demás la verdad que muy bien, estoy estudiando un poco por la mañana, luego del vuelo tengo clase, así que va a ser un día entretenido, y a ver si el vuelo pues sale bien, los aterrizajes os los puedo enseñar bien, y es todo suave y dentro de lo normal, así que nada, ya nos vamos viendo. ¡Gracias! 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 y sin más dilación nos vamos a arrancar before start completed, pipe out cover check onboard, check, sit-vance adjust, flight controls correct movement check, set tank with less fuel vamos con el izquierdo throttle friction adjust, check avn com nav off esto lo vamos a dejar encendido porque es con lo que estamos hablando before start completed, throttle idle, carrier protector hit off, check, master on check, brightness adjust, stroke lights on choke as required, no need, fuel pump on propeller era clear, clear prop magneto de start no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.